el que con paciencia espera tiene una recompensa amigos miren yo me esperé porque vi toda la colección de wet and wild de escubido y tenía tantas ganas de las brochas y el rubor porque el rubor es como un sellito que deja una huellita hermoso y yo me esperé yo esperé porque dije voy a ver si lo logro tener a un mejor precio verdad y pues ahorita está todo al 75% de halloween y pues esto entra en halloween entonces pues dos dólares me salió verdad entonces este es el empaque que ella es el tono que decidí tomar de aquí está el espejo que tú puedes utilizar para verte pero yo no voy a quitar el escubí verdad ahorita no a lo mejor delante pero ahorita no y vean todo este detalle está súper bonito se convierte de crema a polvo el producto protegido tú le quitas este empaque el plastiquito creo que hay que cerrarlo como para que tome el producto y lo abrimos lo voy a aplicar con los dedos porque no se ve tanto la patita me gusta la textura del producto me gusta el terminado la verdad es que se ve muy lindo así directo en la piel este aplicador ayuda mucho a que justo puedas distribuir o también con tus dedos pero pues no se ve la huellita creo que la ejecución no funciona porque el pues bueno no tenemos huellita de patita pero si tenemos un rubor que pues el tono está bonito aquí ya me emocioné lo voy a bajar está muy lindo está lindo vamos a ver qué tanto dura se los pondré en los comentarios del vídeo hoy tengo una salida ya saben que acá el calor y la humedad es intensa entonces vamos a ver qué tal qué tal dura pero el tono me gustó mucho está muy lindo aunque no se ve la patita no me gusta la isla no se ve la patita y ¡Suscríbete!